Y llegó lo que estaban esperando, aquí está la gran sonora, ritmo, ritmo 7 Y ahora todos a bailar, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse Ella es amanecer, huevo de libertad, quiere un devolver, su vida trata de cambiar Llevan junto a la piel, todo el deseo de amar, cada cual va a su tren, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, teniendo en contra el destino, amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del asma, amar y vivir, sin encontrar la palabra Y que siga la fiesta, aquí está, ritmo, ritmo 7 Ella es amanecer, huevo de libertad Y ahora que no lo ve, su vida trata de cambiar Llevan junto a la piel, todo el deseo de amar, cada cual va a su tren, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, teniendo en contra el destino, amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, sin encontrar la palabra Ritmo 7 Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, con el lenguaje del alma